Acompáñenme a conocer The Corniche, el malecón y una de las calles con más ambiente en esta Copa del Mundo. Este malecón ha sido uno de los sitios más concurridos durante Qatar 2022. Conecta West Bay con el puerto de Doha y justamente en uno de sus extremos se encuentra el FIFA Fan Festival. A lo largo de sus 7 kilómetros de extensión se pueden encontrar muestras culturales de algunos de los 32 países invitados, música y bailes típicos árabes, además, por supuesto, la comida típica de la región. Por las noches hay shows de luces y fuegos artificiales. Y llama la atención toda la iluminación del malecón con las banderas de los países que vinieron a disputar la Copa del Mundo. También hay vendedores de artesanías y souvenirs y artistas callejeros. Al recorrerlo pasas por parques, vistas únicas a los rascacielos de Doha, los días de partidos hay pantallas gigantes para verlos y comer prácticamente de todo en food trucks y puestos ambulantes. Y de esos 7 kilómetros, el punto más visitado es aquí, el reloj, que sirvió de cuenta regresiva previo al inicio de Qatar 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!